El gobernador Enrique Alfago Ramírez confirmó que Jalisco irá por un nuevo modelo de pacto fiscal con el propósito de obtener un trato justo, solidario y equitativo en la materia y para ello aceptó la propuesta que le hizo la Mesa Ciudadana a cargo del periodista Enrique Toussaint. Quiero decirles que hemos tomado la decisión de aceptarla de manera completa, que es una propuesta muy seria y que a partir de esta definición hemos iniciado en el gobierno del Estado la redacción de lo que será una reforma constitucional que va a presentarse para un amplio debate público, para una gran discusión con la ciudadanía, para una consulta de fondo, pero que en muchos sentidos va a marcar un parteaguas en el federalismo mexicano, va a marcar un parteaguas también en la relación en el terreno fiscal. De camino a los altos de Jalisco a través de un video, Enrique Alfago anunció que el próximo lunes presentará una iniciativa de reforma ante el Congreso del Estado para redefinir los criterios de la relación entre Jalisco y la Federación. La voz de los jaliscienses será la que defina el futuro sobre nuestro modelo de coordinación fiscal entre el Estado y la Federación. Por eso quiero decirles que el lunes vamos a dar este paso decisivo. El lunes inicia un proceso que será histórico, que será ejemplo nacional y nos estamos ya preparando para ello. Y por supuesto se partirá de saber cuánto paga Jalisco de impuestos a la Federación, a dónde se distribuyen, cuántos de esos recursos se regresan y aquí en qué se gastan. Señal informativa, Víctor Manuel Chávez Ogazón.